Buenas noches doctores, mi nombre es Julio Ormeño de PLM, gracias por esta espera de unos pequeños minutos solucionando unos temas técnicos con el doctor William Otero. Como parte del programa de educación médica continua del curso de gastroenterología auspiciado por Laboratorios Abbott, tenemos el gusto de contar con el doctor William Otero Regino. El doctor William Otero es profesor titular de medicina, director de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, del Hospital Universitario Nacional de Colombia, ex presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, ex presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopía Digestiva y ex presidente de la ACMI Capítulo Central. El doctor Otero esta noche va a tocar el módulo 1 correspondiente al curso sobre síndrome de intestino irritable. Doctor Otero, quedamos listos para su charla. Muchas gracias. Buenas noches a todos queridos colegas del Perú, para mí es un placer y es un honor compartir con ustedes estos conceptos e iniciar este importante curso que tiene que ver hoy día y en este momento con síndrome de intestino irritable, cómo se diagnostica y cómo se trata en 2020. Le agradezco inmensamente a Guglio Ormeño haberme presentado y el Laboratorio Abbott permitirme dirigirme a ustedes para discutir tópicos muy actualizados sobre esta importante patología. Esta enfermedad afecta casi al 10 por ciento de la población mundial. Sin embargo, aplicando los criterios de Roma más nuevos, sólo la mitad de ellos están enfermos. Esto significa que la prevalencia mundial depende del tipo de criterios aplicados. Impacta notablemente a los individuos que tienen esta enfermedad y al mundo. Esta patología es la segunda causa de ausentismo laboral después de la gripa. La gripa es la primera. Los 14 por ciento de niños de bachillerato tienen esta patología. Quienes la padecen son operados dos veces de la vesícula, del útero y del apéndice. No es que el intestino irritable afecte esos órganos, es que se hace un diagnóstico equivocado y la gente es operada de manera innecesaria. Por eso que hoy esto se va a destacar. En Estados Unidos cuesta 20 mil millones de dólares anuales manejar esta patología. Disminuye notablemente la calidad de vida y la gente que lo padece frecuentemente tiene presentismo. Es el principal diagnóstico en gastroenterología y el presentismo es que el individuo va a trabajar, pero su prioridad laboral está disminuida. Lo que está aquí en gris son los controles. Lo que está aquí en blanco es intestino irritable. Ustedes pueden ver cómo la gente con intestino irritable tiene más presentismo. Es decir, no se va a su casa por temor a que lo echen, pero va a trabajar y no hace nada. No tiene capacidad para trabajar correctamente. Y eso importa muchísimo en las empresas. Comparado con depresión clínica que está aquí en fucsia, la gente con intestino irritable en amarillo tiene una depauperación similar en varios dominios de la calidad de vida. Tener intestino irritable afecta notablemente la calidad de vida, igual que si alguien está deprimido. afecta fundamentalmente personas jóvenes. Rara vez, voy a decir yo aquí ahorita, prácticamente nunca aparece después de los 50 años. Es de gente joven y este metanálisis lo ha demostrado. En los consensos de Roma se ha insistido en que este es un trastorno gastrointestinal funcional. Creo que es una denominación equivocada, porque las personas piensan que funcional es algo que no es orgánico. Y las personas con ese concepto piensan que intestino irritable está en la cabeza, en la mente y en el estrés, y nada más incorrecto que eso. Trastorno funcional gastrointestinal significa específicamente que funciona mal el aparato digestivo. No significa que no haya enfermedad orgánica y no significa que es producida por el estrés. Ese término a la luz de los avances científicos de la última década es obsoleto. Es obsoleto porque estigmatiza al paciente. Las personas y el paciente, médicos, piensan que el paciente está sano y tiene una enfermedad imaginaria totalmente falso. Es una enfermedad que es orgánica. Y si dicen que es funcional, la gente piensa que no es orgánica. Y también piensan los médicos y los pacientes que tienen síntomas por estrés totalmente falso. Esta enfermedad ha recorrido un camino similar a las úlceras pépticas. En el pasado, las úlceras pépticas también se les consideraba una enfermedad psicológica. Pero después se descubrió que el helicobacter pylori y los antiinflamatorios la producen. No es entonces una enfermedad psicológica. Igual pasa con intestino irritable. No es psicológica. Similar a úlceras, es una patología orgánica. Y en esta presentación de hoy día se va a demostrar ese concepto. Los mecanismos implicados. La fisiopatología es incompletamente comprendida, pero hay una alteración genética en el individuo. Hay activación del sistema inmune en los pacientes con SII. En esta conferencia es síndrome de intestino irritable. Hay mala absorción de sales biliares. Hay aumento de la permeabilidad gastrointestinal. Hay hipersensibilidad visceral. Alteración de la motilidad. Alteración del eje intestino-cerebro. Hay disbiosis. Hay sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Eso es muy importante. Hay alteraciones psicológicas. Cuando se ha hecho un reciente metanálisis se ve como la gente que tiene síndrome de intestino irritable comparado con los controles normales, tiene menor bifidobacterium y falcolobacterium, que son microorganismos protectores. Y tiene más lactobacilo, bacteroides y enterobacterias. Este metanálisis mostró que SII versus controles tiene una alteración de la microbiota. Y recientemente también se ha documentado este año que comparado los pacientes con intestino irritable y los que no tienen intestino irritable en estudios de casos y controles, se ve como el SIBO, o sea, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, es casi cuatro veces en el intestino irritable versus quien no tiene esta enfermedad. Y se ha encontrado algo supremamente importante, y es que la depresión y la ansiedad, cuando el paciente tiene intestino irritable, esa combinación tiene una alteración tremenda de la microbiota. Trae este primer mensaje contundente. El estrés y la ansiedad no están ajenos. Es posible que el estrés, la ansiedad y la depresión surjan después que se ha instalado el intestino irritable, no es que el estrés produce intestino irritable. Este aparece en el curso de la enfermedad. Y aquí se ve cómo esos colores, que son básicamente la proporción de microbios de estas taxas que están aquí, firmicutes, bacteroidetes, proteobacteria, etc., es totalmente distinto en la gente con intestino irritable que tiene depresión y ansiedad versus la gente que no tiene intestino irritable. Y esta parte de mi presentación voy a concluirla diciendo que hay una influencia recíproca entre el cerebro que con el estrés, ansiedad, se modifica por los diferentes neurotransmisores la cantidad y la calidad de los microbios. Y al mismo tiempo, los metabolitos que están presentes en el intestino modifican el sistema nervioso central. Y este concepto es lo que ha hecho que en ROMA 4 se insiste que hay una alteración de la interacción del intestino con el cerebro. Dicho así, parece muy sencillo, pero voy a mostrar por qué se produce esta alteración. Esta alteración, este es el mejor modelo, el que ha permitido comprender por qué esta patología es orgánica y es el síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Cuando alguien tiene una gastroenteritis viral o bacteriana, más frecuentemente bacteriana, 90% de la gente se recupera. Sin embargo, 10% de ellos, que además tienen ansiedad y estrés, hacen síndrome de intestino irritable post-infeccioso. En este momento, con este modelo, es que se ha podido avanzar formidablemente en la naturaleza orgánica de esta enfermedad. Y este hombre, el profesor Mark Pimentel, este es un científico que al igual que los grandes líderes de la humanidad, piensa diferente a como piensa el público. Él piensa por fuera de la caja. Gracias a este hombre, hoy sabemos que esta patología es totalmente orgánica. Y aquí empieza la historia. Se ha hecho una investigación absolutamente interesante en ratones que ha mostrado que la toxina citoletal distendida, que es una proteína de bacterias gran negativas, de enterobacterias, y en este modelo es una proteína, una toxina de Campylobacter yeyuni, que es la causa más frecuente de intestino irritable post-infeccioso. Y se ve como, teniendo Campylobacter que tienen de lesión del gene que produce esa proteína, comparado con Campylobacter yeyuni que sí tiene el gene y expresa la proteína, ver sus controles, aquí se ve como en el modelo experimental de animales inferiores, se reproduce mayor cantidad de materia fecal en el ratón. Y aquí se ve como se disminuye la consistencia. Brevemente, en un modelo experimental, utilizando toxina citoletal de Campylobacter yeyuni, se ha reproducido el intestino irritable, y aquí lo he traído de manera muy breve, destacando que hay más materia fecal, hay diarrea y otras características, pero para esta presentación, ahí va a quedar. Pero, más adelante, este grupo, el profesor Pimentel, ha demostrado esto que es fascinante. Me hubiera gustado esto no mostrarlo, pero es tan interesante y tan elegante esta investigación, que hay que decir que lo que sigue adelante es una autoinmunidad. Y esa autoinmunidad va dirigida contra la vinculina. La vinculina es una proteína absolutamente necesaria para la integridad de la célula y la integridad del sistema nervioso entérico. Voy a decirlo más despacio. Los anticuerpos dirigidos contra la toxina letal del Campylobacter yeyuni tienen reacción cruzada contra la vinculina. Y esa reacción cruzada hace que se lesionen, se destruyan, se lastimen las neuronas del sistema nervioso entérico y la gente haría alteración de la motilidad gastrointestinal. Estos estudios pioneros, pivotales, han permitido concluir ahorita aquí que el intestino irritable y trastorno de la motilidad está vinculado experimentalmente a una autoinmunidad anticuerpos contra la proteína tóxica de esta bacteria cruzadamente daña la estructura del sistema nervioso entérico. Y el primer estudio que se hizo buscando un biomarcador fue este. Anticuerpos antivinculina, para usarlos y determinar si hay intestino irritable, tuvieron unas características estadísticas pobres, pero sí se ve como en la medida en que se aumenta el nivel de vinculina, se ve como aquí la especificidad se aumenta notablemente. Sin embargo, el LR no mejora, pero más recientemente hay una segunda generación de biomarcadores y específicamente lo vamos a decir aquí. Anticuerpos antivinculina son más altos en gente con intestino irritable que otras personas y esto creo yo que es el paso más importante en la búsqueda de biomarcadores. Se ha demostrado que la sensibilidad de anticuerpos contra la toxina de Campylobacter y antivinculina es esta característica, pero hasta ahorita, con base en lo que se ha investigado, esto les puedo decir. La especificidad de unir anticuerpos antivinculina con anticuerpos contra la proteína letal de Campylobacter, juntos, tiene una especificidad del 100%. Significa que si un individuo lo tiene positivo, tiene un valor predictivo positivo de 100% de que tiene síndrome de intestino irritable. Esta parte tan fascinante de estos modelos experimentales, hoy día, en el 2020, le ha dado una carrera fuerte al concepto de que esta patología es absolutamente orgánica y se podrá, en un futuro próximo, hacer un diagnóstico con base en anticuerpos. Este es un valor predictivo positivo de si ambos anticuerpos están positivos. Este es un caso de la vida real. Una paciente publicada por el grupo del Dr. Pimentel recientemente tuvo una gastroenteritis postinfecciosa y se ve como, en la parte inferior, empiezan a subirse anticuerpos antivinculina cuando tiene los síntomas más sobresalientes. Esta paciente mejoró con rifaximina. Y hoy día, se ha reproducido experimentalmente todo lo que yo he dicho. Esta parte de mi conferencia tiene el propósito de decir que el grupo del Dr. Pimentel ha descubierto anticuerpos que pueden, en un futuro, perfeccionarse y ser marcadores diagnósticos para esta patología. Entonces, es una enfermedad orgánica en el 2020 con marcadores biológicos en camino a ver una prueba, seguramente en el futuro, para diagnosticarla. Y es una enfermedad probablemente de origen infeccioso. Hay mitos con esta patología y es que cuando alguien tiene intestino irritable en toda América Latina, en muchas partes de Europa, dicen que el colon está inflamado porque hay sensación de distensión abdominal o bloating, un término anglosajón, cuya traducción es sensación de distensión abdominal o puede haber distensión abdominal visible. 50% de la gente tiene ambas cosas y la gente llama esto inflamación del colon. Colitis, colon inflamado. Voy a recordar que en gastroenterología se llama colon inflamado o colitis, con diarrea, con moco y sangre. Sin embargo, estoy seguro que no los puedo convencer a ustedes. Desde que estaban en el bachillerato, estaban en la primaria, oigan a sus padres, al amigo, al vecino, tienen el colon inflamado y eso dicen ustedes ahorita. A la porra, yo soy Batman. Intestino irritable o colon irritable es colon inflamado. Y esta enfermedad quiero contarles que no se llama colon irritable, se llama síndrome de intestino irritable y no tiene que ver nada del colon aquí. Estos son los pacientes. Por la mañana está la barriga, el abdomen así plano. Por la tarde está distendido y no está en el colon la distensión. Está en el yeyuno. De tal suerte que ese mito de que esto es el colon está absolutamente, en este momento, destruido. Creo que después de esta diapositiva y esta explicación, ustedes van a pensar así. A la porra, ya no soy Batman. Ya no soy Batman. Aunque esta sombra lo diga, no soy Batman. El síndrome de intestino irritable es más complejo. No es el colon inflamado. Y el síndrome de intestino irritable entonces no es colon irritable. Y no es porque el colon irritable no existe. El diagnóstico de esta enfermedad no es de exclusión. En la antigüedad, cuando alguien tenía los síntomas, le hacían múltiples exámenes. Colonoscopia, colon por enema, pruebas sanguíneas, coprológicos, tránsito de colon, tomografía, ecografía. Y si todo era negativo, era síndrome de intestino irritable. Esto es absolutamente ridículo. No tiene nada que ver. No hay que descartar cosas para que esta enfermedad sea. No es así. Mientras llegan los marcadores biológicos que van muy avanzados. Todavía el diagnóstico hoy día se hace con base en criterios clínicos que son dolor abdominal, que tenga una evolución de seis meses, que dé con frecuencia de una vez por semana mínimo y que cuando viene la crisis de dolor abdominal se acompañe de ir a hacer deposición en ese momento, cambio en la frecuencia de las heces, va más frecuentemente al baño o menos frecuentemente y cambio en la apariencia de las heces. Cuando hay dolor abdominal y dos de estas cosas, claramente hay síndrome de intestino irritable. Siempre y cuando, y este es un mensaje fuerte de mi presentación, no existen en el paciente síntomas o signos de alarma. Es decir, pérdida de peso, anemia, tumores, masas que expliquen estos síntomas. Cuando la historia clínica y el examen físico es negativo y se cumplen estos criterios, el paciente tiene síndrome de intestino irritable. Y se puede clasificar en adelante como síndrome de intestino irritable con diarrea cuando más del 25% de las idas al baño la deposición es Bristol 6 o 7. Bristol 6 es que es una masa amorfa, no tiene límites, la materia fecal es una pasta y el 7 es una agua sucia o tiene con estreñimiento cuando más del 25% de las veces que va a ser deposición son esas duras caprinas pequeñitas bolitas o una cosa dura difícil de expulsar. Y cuando estas cosas están presentes una vez unas y una vez otras se llama síndrome de intestino irritable mixto. 25% es la clave. Más del 25% que sean blandas para diarrea, más del 25% Bristol 1 o 2 o que coincidan ambas sea mixto. Y hay uno que es inclasificable. Así hay que clasificar al paciente porque con base en esta forma de identificarlo así mismo será el tratamiento. No hay que hacer laboratorios excepto en estas circunstancias. Cuando alguien tiene SII después de los 50 años hay que hacer colonoscopia. Todo paciente anciano hay que hacerle colonoscopia. si hay sangrado rectal pérdida de peso anemia cronoscopia y exámenes adecuados. Si el examen físico hay una masa abdominal hay que estudiarlo. Masa rectal al pacto rectal hay que estudiarlo. Asitis, fiebre esto significa que ante la ante el hallazgo de una de estas alteraciones ya no es intestino irritable por definición. Cuando la historia clínica es negativa la anamnesis negativa examen físico negativo y se cumplen los criterios para el diagnóstico el valor predictivo positivo de este par de circunstancias en paralelo es 96 a 98% de certeza que tiene intestino irritable. Los adultos mayores es otra historia. Voy a enfatizar como un mensaje fuerte de esta conferencia que todo adulto mayor con síntoma de intestino irritable hay que hacerle colonoscopia porque el cáncer de colon la isquemia de colon la enfermedad inflamatoria colitis microscópica colágena o linfocítica diverticulitis o crostrilloides difíciles da un cuadro idéntico a intestino irritable por definición en esta conferencia y en nuestro artículo que hace parte de este curso paciente adulto mayor no tiene síndrome de intestino irritable. El tratamiento es personalizado significa para cada paciente para cada grupo de pacientes un tratamiento y la piedra angular es una excelente relación médico-paciente y esta piedra angular aplica para todas las enfermedades en medicina. El mejor tratamiento no farmacológico es una excelente relación médico-paciente. Cuando una relación médico-paciente tiene cinco una empatía de cinco hay una consulta al año pero si paciente y médico no se entienden el paciente va muchas veces a consulta durante un año. Entonces el evento terapéutico más importante es esta relación pero tiene unas condiciones. Primero que el diagnóstico de esta enfermedad debe ser positivo. Me explico. Si tiene una historia negativa y se cumplen los criterios habrá que decir al paciente usted tiene intestino irritable. El médico no podrá decir usted tiene intestino irritable pero para descartar le mando un TAC. No, así no es. Más bien sería no sé usted qué tiene y le mando un TAC una tomografía o cualquier examen. Hay que escuchar al paciente con interés hay que explicarle hay que educarlo hay que mirarlo a los ojos hay que reasegurarle reasegurarle es convencerlo de que una enfermedad que tiene ya muchos años lo más probable es que no sea algo grave porque algo grave ya el paciente hubiera fallecido. Así es como el paciente debe salir de esta consulta. Requiere entonces una dedicación absoluta para que uno pueda atenderlo correctamente. Tratamiento farmacológico para esta enfermedad hay que decir que tiene una evolución impresionante y esta noche para mí es un placer contarles que en la antigüedad había un remedio para el colon una cápsula para el colon hoy día eso no va por eso me encanta contarles que ese mito no va no es un remedio para el colon hoy día después de cuatro consensos de Roma miles de estudios desde hace 20 años está claro paciente con intestino irritable y diarrea o estrellimiento o blotting o dolor cada uno de ellos tiene su propio remedio no es uno para el colon no es así el microbioma la microbiota los microbios del colon hoy día es un blanco terapéutico impresionante y se han usado probióticos pero no sirven se han usado antibióticos y absolutamente hay el mejor antibiótico que se llama rifaximina y en esta conferencia vamos a decir la parte fundamental de por qué este antibiótico puede servir dieta baja en FODOMAP es decir baja en sustancias fermentables se va a discutir y el trasplante de materia fecal se va a discutir ¿cuál es la evidencia de todo lo anterior? cuando hay estreñimiento el uso de fibra no sirve la fibra cuando hay estreñimiento en intestino irritable es igual a un placebo este es una metaanálisis de Cochrane publicado hace algunos años y más recientemente se ha repetido el hallazgo aquí se ven ustedes ven lo que le pega a la barra vertical es igual a un placebo solo el psyllium puede tener un beneficio marginal por eso como es tan económico se puede intentar si alguien tiene SII y estreñimiento psyllium hasta 30 gramos al día y si en 4 semanas no mejora hay que usar un remedio que tenga evidencia de alta calidad y evidencia de alta calidad lo tiene el lubiprostone 8 microgramos 2 veces al día linaclotide no lo hay en Colombia no lo hay en Perú plecanatide tenapanor el polietilín glicol es espectacular en estreñimiento crónico primario o funcional en intestino irritable hay pocos estudios pero me parece a mí si hay SII con estreñimiento mientras llegan los estudios se puede usar polietilín glicol por el costo y por la eficacia en diarrea múltiples medicamentos para la diarrea hay antiguos como la loperamida o los antidepresivos la loperamida la indicación que tiene pienso yo sería profiláctico si alguien tiene una conferencia como yo ahorita y sufro de intestino irritable para no tener diarrea con el estrés me tomaría una loperamida que el antes de salir biliares como la colestiramina colestipol colesevelam esto que es la salida biliares 30% de las personas con intestino irritable y diarrea tienen mala absorción de sales biliares dieta baja en FODMAP se ha utilizado pero el remedio más importante es la rifaximina y fue aprobada gracias a los trabajos del profesor Pinentel se aprobó en 2015 550 miligramos 3 veces al día por 14 días está el eluxadoline no lo hay en América Latina 100 miligramos 2 veces al día pero no se puede dar en pancreatitis disfunción del ODI hepatopatía por eso la rifaximina que es prácticamente atóxica no tiene efectos tóxicos es el mecanismo de elección pero el mejor remedio en la historia de SII para diarrea es el alocetron un antagonista 5HT3 pero este remedio ha producido esquema intestinal fue retirado del mercado y hoy día los consumidores los pacientes han obligado a que nuevamente esté disponible pero con consentimiento especial lo hay en Estados Unidos la rifaximina en diarrea ha demostrado en múltiples estudios pero traigo este estudio que me parece muy interesante que son pacientes que respondieron a rifaximina otros no respondieron y los que no respondieron fueron ahora aleatorizados a placebo o a nueva dosis de rifaximina y esto se ve cuando repiten el tratamiento con rifaximina se mejora 33% y los que fracasan estos se puede repetir nuevamente pero en este estudio tercer segundo tratamiento repetido también mejoraron voy a resumir la rifaximina se puede dar en la gente que fracasa hasta tres veces sin problema se puede repetir y la seguridad de la rifaximina está aquí magníficamente ilustrada el NNT cuántos hay que tratar para que uno se mejore en diarrea alocetrón nueve pacientes rifaximina tratar diez pacientes pero lo más importante está aquí cuántos pacientes se le quiere tratar para que uno haga una complicación importante con alocetrón ocho con rifaximina nueve mil importante en rifaximina es que le puede dar a veces malestar abdominal a veces le puede dar estreñimiento pero nueve mil y uno hace ese efecto la relación beneficio y riesgo es cero punto cero uno es el medicamento creo yo más seguro que puede haber para manejar intestino irritable entonces este antibiótico tiene excelentes oportunidades terapéuticas en esta patología actúa tópicamente no es sistémico y de contamina de manera selectiva el colon y elimina el SIBO y se ha encontrado más recientemente que aumenta en el colon la población de bacterias favorables antiinflamatorias la rifaximina aumenta el lactobacilo el bífido bacterio y el facelobacterium prausdisi son microbios que están amarillos antiinflamatorios tiene un efecto benéfico en la microbiota y también se usa en el blotting de estos pacientes pacientes con blotting y ese rifaximina automáticamente y este estudio ha demostrado que cuando se hace un test de lactulosa para un test respiratorio para ver si eso predice la respuesta este grupo de doctor pimentel demostró que si el test respiratorio que diría que hay sobre crecimiento bacteriano si es bueno pienso yo que no obstante que ellos insisten en que es mejor hacer un test respiratorio antes de rifaximina miren ustedes que 42% de la gente con un test negativo también respondió a rifaximina y esto no es despreciable entonces por eso pensamos que no es cierto que habrá que hacer el test respiratorio ante la rifaximina es más costoso eso el dolor los medicamentos para dolor y toda paciente con SII siempre tiene dolor no hay SII sin dolor se usaba en el pasado antidepresivos tricíclicos como unos analgésicos viscerales inhibidores de reactivo de recantación de serotonina también pero los más utilizados en el mundo son los antiespasmódicos los antiespasmódicos son estos que están aquí hay múltiples pero estos son los únicos que han tenido evidencia de alta calidad de que son útiles el bromuro de otilonium 40 a 80 miligramos 2 a 3 veces al día bromuro de pinaberio 50 miligramos 3 veces al día meberina y menta oleosa otros antiespasmódicos no son buenos y más recientemente en el último año se ha encontrado que la rifaximina también mejora el dolor este meta-análisis hecho hace muchos años demostró lo siguiente el simetropion otilonium y pinaberio que están en azul son mejores que un placebo la trimebutina es igual a un placebo y es igual a un placebo la buscapina no se usan prácticamente en intestino irritable bromuro de pinaberio tiene excelentes estudios he traído este que me parece el mejor fue hecho en China tiene un tamaño de la muestra impresionante más de 200 pacientes y se ve estos puntos finales comparado con placebo que está en azul pinaberio fue superior 40 versus 16 para consistencia de las heces 22 versus 11 y fue significativo matemáticamente hablando a las cuatro semanas se mantuvo la eficacia uno o dos objetivos principales tomados simultáneamente un objetivo principal 77% versus 33% y fue significativo estadísticamente y dos objetivos también es significativamente mejor y el otro antiespasmódico además del bromuro de pinaberio es el bromuro de otilonium este es el más estudiado en intestino irritable y aquí está la primera evidencia 15 semanas se ve como el dolor abdominal comparado otilonium versus placebo el dolor abdominal disminuye más con otilonium versus placebo por intención de tratar el blotting de otorismo es menor con otilonium comparado con placebo y aquí se ve como en la medida en que avanza el tiempo incluso después de haber tomado remedio y después de observar quién puede estar libre cuando se recibe el medicamento comparado placebo versus mantener por tres meses otilonium se ve que están más personas libres de síntomas cuando hay bromuro y otilonium mucho más frecuentemente en ellos hay bienestar y esto sí es impactante bienestar global eficacia global 10 semanas después de suspenderlo también se ve que es mejor bromuro otilonium que placebo y este análisis agrupado recientemente aquí se ve como placebo en reducción de intensidad del dolor la reducción es mayor con otilonium este análisis de muchos estudios reducción de episodios de dolor también es otilonium que está en azulito reducción de la frecuencia de posiciones y evaluación global del dolor también es superior a otilonium estos múltiples estudios han demostrado en múltiples puntos finales que este es un excelente antiespasmódico y aquí se ve como el hábito intestinal regular con 40 miligramos va muy bien con 80 miligramos también le va bien en la frecuencia de las deposiciones y este es lo último que se ha sabido de rifaximina en este estudio se está demostrando que la probabilidad de que más de 40% se mejore el dolor con base en el dolor inicial más de 50% de mejoría más de 60% de mejoría usted puede ver cómo en todas esas evaluaciones 2 a 4 semanas 3 a 4 y todas las 4 semanas que durante el estudio se ve como rifaximina disminuye el dolor pero ningún tratamiento es eficaz en todos los pacientes y con frecuencia los expertos combinan un antiespasmódico con un remedio para la diarrea o un remedio para el estreñimiento nuestros medicamentos preferidos para el dolor es bromuro de otilonio o bromuro epinaverio y se puede combinar con un remedio para diarrea o con un remedio para estreñimiento depende del paciente dieta baja en FODMAP esta recomendación dietética es absolutamente muy popular la toman las usan hasta los ciclistas para mejorar el rendimiento FODMAP es fermentable oligo disacárido monosacáridos monosacáridos ampolioles quiero contarles el origen de esta de esta dieta FODMAP los médicos y pacientes han observado durante mucho tiempo que las manzanas dan gas que el banano da gas que da gas la leche la cebolla pues hoy día se han agrupado y se llaman FODMAP y es decir que uno más uno más uno da seis es lo mismo se han agrupado y se llama dietas bajas en sustancias fermentables y las bases fisiopatológicas para usarla son estas estas sustancias contienen en su composición algunos que no son metabolizables estructuras de fibra oligosacáridos polioles que no son metabolizables no son digeridos llegan al colon y el colon las bacterias del colon de cada persona va a fermentar estos alimentos y entonces esa microbiota muy personal de cada cual podrá producir gas podrá producir menos o más ácido y graso de cadena corta cuando son en exceso pueden hacer daño aumenta la osmoralidad y esto que está presente en el individuo que también tiene y estas alteraciones de la sensibilidad etcétera va a sentir dolor pero no toda la gente que consume FODMAP bajita se va a mejorar por eso hacia el futuro es probable que se haga un mapeo de la microbiota y ver qué paciente podría responder a estas cosas que van a llegar al colon ¿cuál es la evidencia de que esta dieta sirve? quiero contarles que la evidencia es absolutamente pobre muy pobre este sistemática review que está aquí dice que lo más probable es que el efecto sintomático reportado en los ensayos clínicos son derivados principalmente de un efecto placebo y este estudio hecho por los expertos en dieta baja en FODMAP quiero contarles que hasta el 2018 había solo 111 pacientes en ensayos clínicos con dieta baja en FODMAP mucho antes de 2018 había 7000 pacientes tratados con rifaximina por eso es tan robusta la información pero estos científicos han dicho básicamente esto que la probabilidad es muy baja miren ustedes que si mejora pero los intervalos de confianza pasan por el 1 no es significativo y hay suficiente evidencia para recomendar dieta baja en FODMAP en pacientes con intestino irritable científicamente hablando quitar las verduras las frutas a un paciente todo eso es FODMAP esas frutas y verduras que se quitan un paciente y además esta dieta baja en FODMAP es absolutamente compleja tiene una fase de introducción una fase retirada estamos hablando de 5 páginas muy difícil saber que alimento se va a quitar pero científicamente esto pasa son difíciles de seguir nadie sabe que componente de la dieta está sirviendo que componente de la dieta hay que quitar son restrictivas pero lo más importante es este modifica la microbiota modifica el metaboloma los metabolitos del colon del intestino delgado se modifican los astrogracios de cadena corta se modifican y entonces hay cambios en el intestino no saludables a nadie se le ocurrirá decir que qué malo consumir frutas qué malo consumir verduras sería eso absurdo comer fruta y verduras tiene efectos benéficos impresionantes la baja en FODMAP quita todo eso y además de eso esta dieta baja en FODMAP disminuye el bífido bacterio conclusión a estas alturas esta dieta le falta mucho camino por recorrer y yo creo que en el futuro habrá que hacer primero un mapeo de la microbiota a ver a quién le puede servir el otro aspecto importante novedoso es el trasplante de materia fecal poner una microbiota totalmente distinta a la que el paciente tenía hay un meta análisis reciente que incluyó sólo cuatro ensayos clínicos hechos hasta ese momento y esto ha sucedido todas esas cuatro investigaciones agrupadas matemáticamente no sirvieron no fueron útiles en intestino irritable sin embargo cuando esos estudios se analizaron de otra manera por ejemplo analizando por separado los estudios que utilizaron colonoscopia o endoscopia una dosis introduciendo la materia fecal del donante en el duodeno o en el colon sí fue mejor que un placebo o fue mejor que el procedimiento fingido para trasplante pero cuando usaron cápsulas no sirvió primer comentario quiero hacer yo aquí ahorita las cápsulas no sirvieron las cápsulas es un recurso que es materia fecal encapsulada refrigerada y dispensada en Estados Unidos y Europa hay compañías que venden materia fecal en cápsulas y uno se las toma y un trasplante de materia fecal bueno esas cápsulas están buscando donadores en todo el mundo y miren ustedes que en muchos países está la propaganda por favor señor individuo de la población general venda su materia fecal señor por cada popó que usted lleve se le va a dar 40 dólares y si usted cumplidito los 5 días a la semana 6 días a la semana le van a dar un premio de 50 dólares para seguirlo estimulando y entonces de lunes a viernes lleva su popó y le damos una platica para que usted la gente estaba feliz bueno si usted está entusiasmado doctores les quiero contar que no se admiten médicos para que vendan el popó ni tatuados ni gente con piercing no se admiten es gente absolutamente perfecta bueno mucha gente se hizo esta ilusión mire sobre todo en la cuarentena pues la esposa le dice por favor a trabajar aunque usted no lo crea estoy trabajando bueno ya esto no va porque en el estudio irritable las cápsulas hacen exacerbar los síntomas pero este estudio lo ha corroborado este es un este es un ensayo clínico publicado el año pasado que demuestra como el trasplante de materia fecal con un donante bien escogido y administrada la materia fecal por endoscopia más allá del duodeno la eficacia fue impresionante habrá que que repetir este experimento la ganancia por encima de placebo fue 65% les voy a contar en intestino irritable ningún medicamento rara vez ha pasado por encima de un placebo 20% este fue 65% con esta investigación creo yo que queda sellado el concepto el paciente cuando tiene intestino irritable y estrés no es que el estrés da intestino irritable he mostrado en esta conferencia como intestino irritable con estrés y ansiedad tiene un trastorno de la microbiota voy a aterrizar el concepto la microbiota produce estrés el estrés y la ansiedad no está en el alma está en los microbios hay una interacción del eje intestino cerebro cuando se hacen investigaciones contra sodones amitriptrin y linfocitos T estos medicamentos bloquean la producción de citoquinas es decir las enfermedades psiquiátricas no están en el alma son orgánicas son inmunológicas ¿qué hacer en la práctica entonces? cada paciente hay que clasificarlo si tiene estreñimiento el doctor puede empezar cilium si tiene lubiprostones lo puede comenzar recientemente hemos conversado en un webinar sobre estreñimiento que lubiprostones significaría gastarse el individuo unos 3 dólares 4 dólares por cada deposición no sé quién votaría 3 dólares para ir al baño en cambio el PEC es absolutamente barato y se puede ensayar si tiene diarrea el remedio número uno es la rifaximina si el paciente conoce qué estresor le precipita la crisis una entrevista un examen un vuelo qué sé yo una visita pues tomar la operamida antes de eso el blotting rifaximina bromuro de otilonio bromuro de pinaverio probióticos no sirven FODMAP está cuestionada dolor o malestar está rifaximina y este par de antiespasmódicos bromuro de otilonio bromuro de pinaverio mente oleosa si no se dispone de lo anterior se puede usar amitriptilina en dosis muy bajas no como antidepresivo sino como analgésico y les quiero contar recientemente la DDW este año en la Diety Disease Week que es el congreso de gastroenterología más importante del mundo se presentó este importante trabajo que demostró que síndrome intestino irritable que no había respondido a otros tratamientos fueron asignados a rifaximina y voy a concluir diciendo esta parte de rifaximina que hubo mejoría notable cuando alguien es tratado con otros medicamentos y no responde y se trata con rifaximina por lo menos la mitad de ellos responde y esta es la conclusión ese II que no responde a nada sí responde a rifaximina entonces el tratamiento en estos grupos pacientes con intestino irritable se llama tratamiento centrado en el paciente primero fundamental un diagnóstico confiable el médico no le puede decir yo creo que usted tiene intestino irritable pero para descartarle le mando una colonoscopia es absurdo es como llevar un carro al mecánico y el mecánico diga yo creo que el problema está en las llantas pero para descartarle voy a desarmar el motor hay que educarlo decirle señor usted tiene una enfermedad que no lo va a matar eso se llama explicación se produce a veces por el estrés por unos microbios anormales intestino delgado el estrés no es la causa es que él lo precipita que estaba presente es más el estrés puede ser consecuencia del mismo intestino irritable pero con el estrés presente esta enfermedad basal se puede intensificar hay que identificar los disparadores yo tengo una consulta de intestino irritable y los disparadores en mi consulta son frecuentemente las desavenencias conyugales los fines de mes que hay que pagar cuotas el embarcarse en deudas que no se pueden cumplir y en otras cosas que la gente no disfruta lo que tiene y está angustiado por lo que no tiene después viene el tratamiento con base en los síntomas y si hay síntomas muy severos debe ser enviado a un gastro entre luego experto en esta patología los mensajes para la casa de ustedes que quisiera en el día de hoy es que el síndrome de intestino irritable altera mucho la calidad de vida es una enfermedad orgánica no es fingida y tiene marcadores biológicos que están en camino hemos llevado al punto más alto de la investigación en que ya se dispone anticuerpos antivinculina y anticuerpos antitoxina letal del campirobacter yeyuni todavía el diagnóstico se hace con criterios clínicos todavía en el anciano hay que hacer examen de laboratorio siempre algunos antiespasmódicos tienen evidencia alta otros no tienen el tratamiento es personalizado la rifaximina es fundamental y una cosa que quiero dejar con un mensaje contundente es que adiós al colon inflamado adiós a que es una enfermedad producida por el estrés queridos colegas peruanos y colombianos que nos acompañan esta noche muchas gracias por su atención doctor muchas gracias por su ponencia tenemos algunas preguntas del público con mucho gusto acá nos indican la primera pregunta si el diagnóstico se hace en ausencia de signos de alarma o patología existente no estaríamos descartando otras enfermedades para diagnosticar síndrome intestino irritable cuando hay enfermedades identificables hay pérdida de peso hay anemia de entrada ese paciente no tiene intestino irritable nadie está interesado en descartarle enfermedades orgánicas hay que diagnosticar cuál es enfermedad orgánica estás dando síntomas parecidos al síndrome de intestino irritable esas patologías orgánicas identificables lo que están diciéndole al clínico es que parece un intestino irritable pero hay una enfermedad orgánica ahí ese está produciendo el cuadro clínico y no es el intestino irritable gracias doctor también nos indican puede un paciente con diagnóstico de síndrome intestino irritable con diarrea desarrollar colitis microscópica en algún momento son dos cosas separadas la colitis microscópica es una enfermedad específica del colon una entidad nosológica bien identificada lo que sucede es otra cosa da frecuentemente en mujeres después de la quinta década y característicamente el colon es normal pero cuando una persona tiene diarrea acuosa que no viene en crisis sino que es permanente y el intestino irritable es en crisis eso va y viene va y viene la colitis microscópica no va y viene es permanente da pérdida de peso da diarrea nocturna tiene todas las características de que hay patología identificable el colon es normal se hace una biopsia del colon y puede mostrar linfocitos que se llama entonces colitis linfocítica o una banda de colágeno y se llama colitis colágena y en esta última se ha identificado que hay mala absorción de sal y biliares entonces en conclusión colitis microscópica bien sea linfocítica o colágena es una patología específica sino que con la diarrea y el dolor simula intestino irritable en este paciente tienes esa patología del colon no tiene intestino irritable gracias gracias doctor otra pregunta nos indican ¿se ha comparado bifido bacterium longum versus rifaximina en síndrome de intestino irritable con diarrea? no conozco ese estudio no lo conozco he visto varios estudios abiertos pero comparado cabeza a cabeza yo no lo conozco lo que sí he visto es que muchos estudios de probióticos no han sido eficaces correcto doctor ¿cómo explica el efecto placebo y de los antidepresivos en el tratamiento del dolor en síndrome de intestino irritable? ¿por qué tiene la certeza de que el estrés no gatilla el síndrome de intestino irritable? bueno los medicamentos que se utilizan para el dolor en intestino irritable cuando no se dispone de antiespasmódicos que son los más formulados 80% de los médicos formulan antiespasmódicos digamos amitriptilina trasodone se usan como analgésicos viscerales eso es una parte de esta pregunta si solamente hay dolor habrá que tratarle el dolor y en dos imajitas es un analgésico pero si un paciente tiene es un trastorno psiquiátrico mayor tiene depresión tiene ansiedad tiene psicosis una enfermedad psiquiátrica entonces ese paciente aunque tenga síntomas de intestino irritable él requiere un tratamiento psiquiátrico cuando yo menciono que el estrés y la ansiedad que no son trastornos digamos como la depresión etcétera en fase severa hay que decir que los estudios y nuestro artículo que hemos enviado para este curso mostramos evidencia de que muchos pacientes cuando empiezan el SII no tienen depresión ni ansiedad y en el curso de los años le aparece depresión y ansiedad ¿cuál es el comentario que quiero hacer? hay varias razones que uno podría especular de por qué ha aparecido una de pronto la mala calidad de vida que le trae la enfermedad etcétera dos que usted acaba de mostrar aquí un metanálisis digo un estudio un ensayo clínico que demuestra que cuando hay ansiedad y depresión en intestino irritable hay alteración de la microbiota pero voy a decir algo importante con respecto a eso los estudios que encuentran que hay más ansiedad y depresión en intestino irritable comparado con la población general son estudios que se llaman en epidemiología de prevalencia analítica o de cross-sectional miren ahorita ¿qué pasa? pero nadie sabe qué fue primero pero los estudios prospectivos que se han hecho en la última década han mostrado que primero es el intestino irritable después la ansiedad y la depresión entonces ahí voy una parte de la pregunta la olvidé pero la puede repetir Julio pero quiero destacar entonces que si hay una depresión y ansiedad como una cosa severa es para el psiquiatra el dolor ya se trata con analgésicos si la ansiedad y la depresión no son tan intensos el doctor de cuidado primario el gastroenterólogo el internista puede hacerle psicoterapia al paciente y el mejor psiquiatra es el doctor que ve al paciente correcto doctor la pregunta era que cómo explicaba usted el efecto placebo y de los antidepresivos en el tratamiento del dolor en SI y por qué tenía usted la certeza de que el estrés no gatilla en este caso al síndrome intestino irritable esa era la pregunta perfecto no es un efecto placebo cuando se compara a mi triptilina tras donde versus placebo son analgésicos viscerales son neuromoduladores del dolor está por encima de un placebo eso por eso decimos que no es un placebo es mejor que un placebo con respecto a que gatilla o sea que dispara no yo he dicho eso he dicho es que si alguien tiene estrés y ansiedad los síntomas de SI son más intensos más intensos si un individuo tiene intestino irritable en remisión por ejemplo esta enfermedad va y viene va y viene y si en un momento determinado un individuo tiene estrés y ansiedad esa enfermedad que estaba latente quiescente dormida se puede aparecer la otra pregunta el tipo está totalmente sano y el estrés y la ansiedad se lo han producido bueno los estudios que yo he comentado aquí ahorita que están escritos en nuestro artículo no dicen así dicen es otra cosa dicen es que el tipo empieza con ese y en el camino hace el estrés y la ansiedad pero el doctor que me pregunta no yo no lo niego el estrés y la ansiedad puede precipitar una crisis puede empeorar la crisis ya existente pero que el estrés y la ansiedad dañe el colon dañe intestino delgado dañe el duodeno por ahí no es voy a contarles esa pregunta me parece muy importante en los estudios que mostré el profesor Pimentel en ganas de no confundir tanto son muy elegantes muy complejos los estudios lo que se ha demostrado es que la gente con intestino irritable tiene una alteración de la permeabilidad intestinal y esa toxina letal de las bacterias gran negativas cuando se produce el anticuerpo contra esa toxina se llama así toxina letal ese anticuerpo le pega la vinculina que es una proteína estructural fundamental de todas las células y se ve como en animales inferiores se aumenta la permeabilidad y como daña también las neuronas del sistema nervioso entérico esa es la parte me parece importante esta pregunta el SIBO más bacterias en el delgado de lo normal puede estar relacionada con un trastorno de la motilidad del intestino delgado por esta reacción cruzada entre el anticuerpo que da para la toxina y ahora le pega la vinculina una proteína del individuo es una autoinmunidad entonces habría que ver como el estrés daña el intestino como el estrés produce linfocitos T produce infiltrado no el estrés puede estar relacionado con la microbiota y el estrés no es algo del alma no es orgánico es un mensaje contundente aquí ahorita un paciente psiquiátrico no está enfermo del corazón está enfermo de los linfocitos de la inmunidad de la microbiota etcétera gracias doctor nos preguntan también ¿qué microorganismos producen ese post infeccioso con mayor frecuencia? el campilobacter yeyuni gracias doctor nos indican también en su experiencia ¿cuáles son las medidas dietéticas que mejoran? no hay una dieta para esta enfermedad todas las preguntas son importantes gracias por esa pregunta en gastroenterología las dietas son las siguientes señor señor paciente señora paciente usted va a suspender lo que le haga daño no más gracias doctor nos preguntan también otras enfermedades autoinmunes pueden relacionarse con síndrome intestino irritable como es una enfermedad tan prevalente hay poblaciones en las cuales el 10% 12% de la gente tiene intestino irritable entonces pueden coincidir dos enfermedades sería más o menos así como por ejemplo decir que tiene caspa y tiene mal aliento más o menos coinciden las enfermedades coinciden pero una cosa puede estar más o menos compartida voy a decirlo más despacio el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado microbios más de mil por mililitro el intestino delgado o SIBO está presente por ejemplo en casi 100% de la gente con polimialgia está presente en los pacientes obesos en los diabéticos en los cirróticos el SIBO es un problema de salud pública sino que no se reconoce la distensión abdominal recurrente sensación de distensión abdominal la gente come se sopla le dan gases le da diarrea de vez en cuando etcétera excesivo entonces muchos pacientes que tengan obesidad diabetes mellitus fibromialgia y otras patologías expruselía muchas enfermedades pueden tener SIBO y ese SIBO lo tiene también hasta el 60% de la gente con intestino irritable entonces puede haber el SIBO que está presente en muchas enfermedades eso sí puede suceder gracias doctor acá también nos hacen otra pregunta si está el síndrome intestino irritable asociado a un agente infeccioso ¿por qué está indicada la rifaximina cuando existe arrea y no cuando existe estreñimiento? bueno la última parte la voy a especular pero la primera parte la voy a decir la diarrea en esos pacientes con intestino irritable está relacionada fundamentalmente con SIBO con microbios en el intestino delgado y también está relacionada con unos bacterias anormales en el colon y la rifaximina mata como antibiótico las delgado y en el colon no mata bacterias en el colon modifica la calidad de las bacterias induce por mecanismos que actúan en el gene de la bacteria que unas bacterias crezcan más que otras y consuman metabolitos que otras producen ahí vamos por ejemplo se ha encontrado que la rifaximina puede disminuir la producción de metano y al disminuir mucho metano en gente metanogénica disminuye el estreñimiento porque el metano produce estreñimiento entonces esto quiere decir que no todo de rifaximina se sabe pero para la diarrea es espectacular ahora como vincula uno con antibióticos sirva para el dolor por ejemplo que se acaba de publicar bueno hay muchas cosas allá fisiopatológicas ya conocidas que pueden explicarlo el dolor tiene que ver con hipersensibilidad visceral microbios y metabolitos aumentan la permeabilidad intestinal y sensibilizan las neuronas sensoriales a estas sustancias intraluminales entonces si este antibiótico que tiene unos efectos matando microbios disminuyendo metabolitos uno puede intuir especular que por ahí es gracias doctor y acá también nos indican bromuro de otilonio ¿cuánto tiempo recomienda darlo? los ensayos clínicos son aproximadamente 12 semanas sin embargo en medicina todo depende 12 semanas sería lo máximo que uno daría esos son los ensayos clínicos nosotros hemos dado un mes o dos meses porque a veces el costo impide que sea tan largo hay gente que toma incluso motu proprio lo suspende después de un mes de tratamiento después de tres semanas el paciente se mejora es que esa pregunta es importante esto no es estricto si un médico le explica al paciente usted va a tomar este remedio que le va a producir disminución del dolor y le va a explicar que no tiene cáncer que su sobrevida no se va a disminuir que es una enfermedad que puede ser precipitada para insistir en eso por el estrés puede ser precipitada por microbios etcétera pero que en él no está tan grave va a tomar borbulo de tilonium esta relación médico-paciente cálida los mejora también es que el efecto placebo porque me pareció entender que el efecto placebo es que uno se lo toma y cree que le va bien no el placebo tiene efectos biológicos cuando uno ingiere un placebo que es una sustancia sin efectos farmacológicos y le miden en la sangre sustancias inflamatorias antiinflamatorias hay mucha antiinflamatoria el placebo no es que uno se hace la idea de que le fue bien no tiene efectos inmunológicos efectos impresionantes en la química sanguínea del individuo en la producción de sustancias tóxicas por linfocitos etcétera o sea que el placebo no es cualquier cosa por eso se utiliza para comparar un remedio farmacológicamente activo placebo no es como no tomar nada no y los placebos tienen más efectos si el médico lo da por eso muchos productos que no tienen ningún valor farmacológico cuando el médico lo da y el médico es una marca un doctor que tenga reputación que sea con los pacientes muy cálido le da una pastilla que no es nada y se mejora entonces placebo no solamente en la cabeza eso influye ya el sistema inmunológico y el sistema endocrino por ejemplo un placebo inyectado es más eficaz que tomado un placebo de colores es mejor que un placebo sin colores o sea que es toda una un doctorado saber de placemos gracias doctor también nos preguntan ¿por qué el tiempo es un factor determinante como criterio diagnóstico? ¿qué pasa si no cumple con este criterio pero cumple con los demás? no el tiempo lo que yo quería decir era otra cosa es decir que dos cosas en Roma 4 se ha establecido que se requieren por lo menos tres meses de síntomas es porque hay muchas enfermedades transitorias que se quitan desaparecen y los estudios han demostrado que cuando persiste más allá de tres meses con este patrón de ir y venida es intestino irritable eso está establecido por los criterios de Roma 4 que son expertos en intestino irritable y se ha establecido un tiempo por ejemplo que la apareció ayer de ocho días bueno el médico puede intuir que de pronto sí pero fácilmente puede ser una enfermedad orgánica que la enfermedad está recién apareciendo el tiempo es clave por eso porque en la historia clínica no habrá pérdida de peso etcétera etcétera y cumple los criterios y le hacen el diagnóstico hoy y el paciente sigue siendo visto hasta en los próximos siete años esta enfermedad no ha cambiado me explico el diagnóstico sigue igual claro quiero advertirles quien tiene intestino irritable no está vacunado con un cáncer de colon un cáncer gástrico en conclusión aunque tenga intestino irritable si un día esta diarrea se hace intensa es nocturna tiene sangre no al lado del intestino irritable ha aparecido una patología orgánica que amerita ser estudiada gracias doctor acá nos indican también ¿cuánto tiempo se mueve a administrar la rifaximina en pacientes con síndrome intestino irritable? las dosis recomendadas son 550 miligramos tres veces al día por 14 días esos son los estudios a nivel mundial con esa duración y esas dosis gracias doctor bueno en realidad ya no tenemos más preguntas doctor solo queda agradecer una vez más su ponencia su charla y bueno seguir invitando a nuestros médicos participantes a que sigan avanzando en el curso ya estamos ingresando al módulo 2 en este caso para el mes de julio y donde también tendremos pues la charla del doctor William Otero y doctor no sé si quiere dirigirse y dar unas palabras ya finales para cerrar este webinar Guglio muchas gracias muchas gracias queridos médicos de Perú quiero contarles que nosotros en Colombia sentimos un gran aprecio yo siento una admiración profunda y un gran respeto por los colegas de Perú lo siento como mis hermanos y cuando yo he ido a Perú me tratan mejor que mi casa y la comida de Perú yo que les digo ustedes hombres son privilegiados queridos amigos los quiero mucho que tengan buena noche y muchas gracias por acompañarnos en este curso feliz noche a todos muchas gracias doctor que tengan muy buenas noches todos nuestros participantes muchas gracias 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 por ver el video.